¡Bienvenidos a Desnudos de los Gritos! Desnudos y a los Gritos, cincuenta sombras de la actualidad, con la conducción de Silvia Ramos de Barton, todos los jueves, diecisiete treinta horas, en www.radiosentidos.com.ar, mucho más que una radio. Desnudos y a los Gritos, cincuenta sombras de la actualidad, mi nombre es Silvia Ramos de Barton, hoy es el programa número veinte del año dos mil quince y el número cincuenta y nueve del total salud, a uno del sesenta. ¡Hola, Guseppe, en las operaciones! ¡Salud de la cámara! ¡Muy bien! ¡Hola, Leo Despósito! ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo le va? ¿Todo bien usted? Cada vez mejor. Cada vez mejor. No puedo parar de triunfar, si triunfo un poco más me va a dar un ataque. Mire, que usted se lo merece, porque usted es tan top, tan top. Yo lo quiero tanto, quiero que sepa que lo quiero, no lo puedo evitar, porque lo admiro mucho, usted es un top ten. Bueno, pero admirar y querer son dos cosas distintas. No, yo creo que la admiración lleva al amor, al amor total. Si uno no admira a la persona, no lo podés querer mucho. No, pero podés querer a una persona, bueno, no sé. No, la admiración es importante. Es complicado, es más complejo, como dice la progresía argentina. Un tema para charlar acá en la radio, podríamos hablar un día, del amor y de admiración. Es más complejo. ¿Es complejo? Es más complejo, como dicen los progresos. Bueno, sí, diga. Bueno, ¿por dónde nos pueden ubicar? ¿Cómo nos pueden ver? Usted sabe que Desnudos a los Gritos es como una multinacional, está en todas partes, es como Coca-Cola. Está en todo el universo virtual, real, etc. Lo pueden encontrar en Facebook, en nuestra página Desnudos a los Gritos, así que ponen Desnudos a los Gritos en Twitter. Háganse fans, vamos. En Facebook y saltan, en Twitter también en arroba desnudos y gritos, no Desnudos a los Gritos, que era muy largo, arroba desnudos y gritos si ya no se encuentran. El teléfono para comunicarse con el programa es el 52564310, el teléfono de la buena suerte, 52564310. Y el mail del programa es desnudos y a los gritos arroba gmail.com. Bueno, pueden vernos, pueden ver nuestros rostros, usted juzgará si vale la pena o no. Y para juzgarlo debe entrar a www.radiosentidos.com, dar clic en ver y allí estamos. Muy bien. También tenemos un Tumblr, que nunca lo dijimos, pero en el Tumblr tenemos todos los programas, todas las fotos, todo actualizado. Voy a decir algo, los programas que hemos venido haciendo este año, muchos de ellos son, realmente hay que volver a escucharlos, están muy bien. Digo, modestia aparte. No, y para que lo diga le despoleo, que es tan crítico, se dedica a criticar. No, no, modestia aparte ha habido programas que son más que interesantes y de los que se ha hablado de cosas de las que no escucha usted en las radios más top, como dice Cecilia Ramos de Barra. Hicimos un programa sobre peronismo y kirchnerismo, sobre populismo, sobre los desaparecidos que nadie tiene en cuenta. Sobre el narcotráfico. Sobre el narcotráfico y maras, terrible. Y maras, hemos hablado, hablamos de todo un poco. Un reportaje a Rodrigo Cañete que nadie se atreve a entrevistar. Sí, hemos hecho de todo un poco y la verdad que estamos contentos. Muy felices, estamos re felices. Entra Tumblr y usted empieza a escuchar, escuchar, escuchar y de pronto se da cuenta de que acá tiene un programa para escuchar todos los jueves. Exactamente. Bueno, quiero agradecer a mi peinador, miren que lindo, Gabriel Gansini. Porque realmente me da mucha seguridad y me hace sentir linda. La peluquería queda en La Croce 11 de septiembre. Vayan de mi parte y no se arrepentirán. Puedes encontrar en la vereda Federico La Croce 2219, esquina 11 de septiembre. Y pedir los turnos al 47744917. Quiero recomendar la gimnasia hipopresiva que realiza la número uno de esta técnica en Argentina, Muriel Gutmann. Ayuda a modificar la postura, alinea la columna vertebral, refuerza los músculos abdominales y reduce al mínimo la panza. Muriel, gimnasia hipopresiva, llámenla al 1551267234 o escribirle a murieltaña, con ilatina, arrobaiaju.com.ar. ¿Sabe usted, Silvia Ramos de Barton, que tenemos novedades de la bodega López? ¿Ah, sí? Ahora puede encontrar en la góndola el López Sauvignon Blanc con tapa a rosca. ¡Uy! Lo probamos en conjunto y es suave, fresco y equilibrado. Ideal para beber como aperitivo o acompañar carnes blancas y mariscos. López Sauvignon Blanc, ahora con tapa a rosca, no se lo pierda. ¡Hola, López! ¡López! ¡López! Bodegas López, cumple 117 años comercializando en la Argentina sus vinos clásicos. Mongenó, Yatobie, Rincón Famoso, López, sus varitales Casona López y Cero, y sus deliciosos espumosos, Mongenó y López. Bodega López, desde 1898. Cuatro generaciones y una misma familia. Sí, por otro lado, ¿saben qué? Hay novedades de los cursos de vinos. Vuelve el 5 de septiembre en Nordelta todos los sábados por ocho clases y el 9 de septiembre todos los miércoles por ocho clases en Palermo. ¡Ah, buenísimo! El 29 de agosto habrá un evento... ¡Llegó Tristaquí, no! ¡Buenas tardes! El 29 de agosto habrá un evento de Malbec abierto al público en el Nordelta, que es el Disney... El Disneyland y Argentina. Argentina. Ya están inscribiendo, por favor, acuérdense. Para inscribirse o para solicitar las currículas, no dejen de enviar un mail a vinosiarte.gmail.com o llamar al 6699-1756. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Silvia? Hoy tenemos en la segunda parte el crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner con dos periodistas eximios, impresionantes, buenos mozos, talentosos, personas perfectas. Pero antes, vamos a hablar de... ¡Cioli! ¡Cioli! Y sepan que voy a poner, como siempre, lo mejor de mí, desde lo humano, desde lo político, porque me preparé toda la vida en la lucha, en la adversidad, en cada una de las experiencias, en cada una de las responsabilidades que ustedes me han confiado para ser un presidente que cumpla con cada uno de estos objetivos. En medio de las inundaciones, Ciori viajó a Italia, en el entorno del gobernador, dice que fue por motivos médicos y para mantener reuniones con posibles inversores. Con eso, como hacemos, todos los días, mañana, a levantarnos temprano y a seguir trabajando, seguir transformando la Argentina, que siempre es la mejor carta de presentación para las próximas contiendas de la electoral. En las últimas horas estuvo circulando una imagen suya, descansando, mientras una parte de la provincia continúa bajo el agua. Bueno, no traduzca, Silvia, por favor. Silvia, por favor. No, no. No postura, por favor. Bueno, ¿qué pasa con Ciori? Chicos, seguimos de vacaciones, son muy malos ustedes. La gente se estresa. La gente se estresa, tiene un problema en la de brazos, no está bien de salud. Las campañas presidenciales, las campañas electorales, son cosas que estresan mucho, estresan casi como un examen en la Facultad de Derecho, casi. ¿Como una inundación también o más? No, porque... ¿O tanto no? No, porque es como un spa provincial. El agua te relaja, vos te quedás haciendo la plancha y zafás. Pasa que yo creo que... ¿Vos te das cuenta que el pobre Ciori tenía que irse hasta Italia para el domingo? Claro, yo creo que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires no supieron apreciar... Desagradar, son desagradecidos. Claro, son muy desagradecidos. Aparte, él dejó un equipo, ustedes son muy desagradecidos, él dejó un equipo a cargo de los charcos. Sí, un equipo, pero no de buzos. Tampoco de canoas. De canoas. Ni de lancias colectivas. Me llamó mucho la atención, de todas maneras, esta semana, aparte de la depresión y todas esas cosas, todo eso que se habló, cómo rápidamente el reflejo fue, de nuevo, un reflejo que me parece absolutamente idiota, salir a perseguir a quienes critican. O sea, es cosa rara, ¿no? O sea, en otro momento la política se manejaba de otra manera. Yo te voy a decir que no sé si salieron a criticar a los que criticaban o a atacar a los que criticaban. Yo creo que no, esta vez tampoco. Ah, no, ¿qué pasó? Tengo una teoría distinta. A ver, diga. Bueno, mi teoría es que en realidad se le salió a atacar a quien le ganó de mano. O sea, yo creo que volvió cuando vio a Macri y a Vidal ofreciendo ayuda. Caminando por los charcos. No cuando la criticaban. Cuando vio que Macri hacía conferencia de prensa, vamos a ayudar. Y la foto caminando por el charco, un golpe terrible. La de Madera se puso loca y dijo, volvamos, flaco. No, a mí me da la impresión. Sí, y otra vez el tema de, digamos, toda la idea de... Hay una cosa que me parece que es muy peligrosa. Es muy peligroso hacerlo si sos opositor también. Es darle demasiada importancia. Creo que salieron con la obvia que era atacar a los tuiteros. O sea, tenemos identificados a toda la operación de los tuiteros pro Macri, etcétera. Por otro lado, algo que inventó Aníbal Fernández, la cibermilitancia. La inventó en 2008, 2009, con su cola de militares, etcétera, etcétera. Hay un grupo que se llama Los Ciberká. Los Ciberká. En 2011 y 2012 estaban trabajando a full. Exactamente. Eran miles. Eso se creó después de la 125. Empezó a funcionar eso y siempre fue del lado del gobierno. Del gobierno nacional, quiero decir. Entonces, bueno, es un poco quejarse porque supuestamente se había hecho la misma juguerta. Pero de todas maneras, el problema me parece que es desviar nuevamente la atención. O sea, la provincia todavía sigue bajo agua. Hay cinco muertos y no sabemos cuántos más. Hay cinco muertos que podemos contar. Cuando dicen cinco son veinticinco. No podemos saberlo porque tampoco podemos saber todavía cuántos son los muertos de la inundación de La Plata. Calculan doscientos. No sabemos cuántos son. Nunca lo vamos a saber porque hay mucha gente que murió en ese momento, probablemente por la inundación, y se la anotó como por pulmonía, etcétera, o gente que estaba indocumentada. Hay testimonios de gente que le dieron plata para que cambiara la causa de muerte. La causa de muerte. ¿Ah, para eso tienen plata? Bueno, plata y Silvia, el problema es para mí se usa. Sobre todo pesos. Punto. No es el problema de si hay o no. ¿Pero por qué no hacen un cañito, un desagote? Porque no saben. Pero más o sea que no sepan, yo creo que acá el problema grave es... Falta mucho por hacer, te dijeron esa parte. Falta mucho por hacer. Yo pensé que lo habían hecho todo, por eso era candidato a presidente. No, 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 es que el problema es este, Silvia. Si no quedara mucho por hacer, ¿para qué sería candidato a presidente? Ah, claro, claro. Acabo de darme cuenta. Viste, esa es la solución del dilema. Te digo que esa campaña no la hicieron tampoco. Todavía no la hicieron, pero ya la van a hacer porque a alguien se le va a ocurrir. Igual creo que el gran problema aquí es que... Creo que el gran problema es que estamos desviando la atención de lo central y es que la provincia no tiene obras, la provincia se inunda. La provincia no solo se inunda por los countries, aunque efectivamente hay algo que tienen que ver en algunos lugares, no en todos los lugares. Y lo que sacaron estas inundaciones a la luz son las carencias absolutas de políticas públicas que hay en casi todo el país, sobre todo en la provincia más grande y sobre todo en la política del principal candidato presidencial. Y me parece que Scioli tampoco sabe manejar, ni siquiera sabe manejar el discurso a la hora de... No. A la hora de eso. Ahora, yo me pregunto, no. Porque tampoco tiene el carisma izquierdoso, digamos. Él tiene... Confía con esperanza, más o menos, como discurso, es un discurso absolutamente primitivo. Claro, pero además el gran problema es que Cristina y el apartado de propaganda que ella puso en funcionamiento de 2008 en adelante, o de 2000... En realidad, con más fuerza después de 2010, suena creíble porque suena... Dentro de su matriz discursiva está el tema de las operaciones de prensa, el discurso de los opositores, etc. Pero Macri no... Pero perdón, Scioli no suena creíble. Scioli no suena creíble porque jamás utilizó ese discurso, porque siempre trató de ser como... Ser, pero no ser, al mismo tiempo. Entonces creo que su discurso suena más falso. La pregunta de Millón es... Con la excusa que él dio, ¿nos conviene tener un presidente que tiene problemas de salud graves, que necesiten una vez cada tanto a Europa a rellenarse algo? Dos o tres veces por año, va, o más. Claro, ¿nos conviene un periodista... Un periodista no, un periodista sí, sí, no conviene. No, ¿nos conviene un presidente así tan enfermo, con tantos problemas que necesita viajar a Europa para relajarse? ¿Va a estar Zannini? Va a estar Zannini. No, va a estar Zannini, lo tenían resuelto. Lo tenían resuelto, así que... Pero claro, Zannini. Es más, dicen que en algunos viajes al exterior podría llegar a perder la vida también. ¿Quién fue que le dijo eso? Claro, confíe con Esperanza. Confíe con Esperanza. Confíe con Esperanza, dijo, quizás en uno de esos viajes se muere. Le aplicaron un muñón equivocado. Bueno, basta, basta, basta. Pero queda Zannini. Me había olvidado de Zannini, amigo. Un día va a decir, un día va a decir, Karina, ¿vos sabés por qué hace Tic Tac mi brazo nuevo? ¿Cómo están, chicas? ¿Qué es esto? ¿La tecnología? ¿Qué tecnología? Karina le dice, y sabés que le contesta, Karina, a ver dónde está el botoncito. Ven cómo son, ven cómo son. Y hereda todo. No tienen ni fe ni esperanza, muchachos. Aunque no están casados, no sé cómo van a resolver eso. Bueno, bueno. El presidente tiene que estar casados. Él le pidió a Karina, en Cámara, que le devolviera la plata del divorcio. Eso por un lado. Por ejemplo. El presidente tiene que estar casado. Y también el presidente no puede cometer el delito si está casado. Si está casado, como dice, tiene que estar casado. No sé cómo es ahora igual la ley. Pero también el presidente no puede cometer el delito de usurpación de títulos y honores. Pero él no usurpa nada si él tiene secundaria nada más. Pero nuestra presidenta parece que no es abogada. No, 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 no. Ojo. Pero justamente gracias a que nuestra presidenta no acredita los títulos necesarios, tuve que revisar la ley y no necesita un título terciario. Está bien, no necesita un título terciario. Lo que no puede hacer es cometer el delito de usurpación de títulos. Pero si a Blumberg le hicieron pomada a los Kirchner porque descubrieron que no era ingeniero. No, bueno, pero eso fue mediático. No es que le hicieron ningún juicio, ¿no? Porque Blumberg no fue. Lo sacaron del medio. Lo amenazaron. Bueno, el tipo quedó totalmente destruido. Pero lo amenazaron con que sí le iban a iniciar acciones legales porque él decía que era ingeniero y no lo era. Y vos le podés iniciar una causa por usurpación de títulos. No, y más si es ingeniero. Es un poquito más peligroso que hablar. Yo lo que leí de Christian Sanz, un gran periodista en Twitter, puso que parece que la Universidad de La Plata... Es un gran periodista en Twitter. Es un gran periodista en Twitter. En Twitter. En Twitter parece que la Universidad de La Plata sí le hizo una causa a Cristina por decir que se había recibido ahí. No, la causa no está abierta, pero es como... Hay sumarios, dicen. Hay sumarios administrativos. Congelados. No, no, no. Hay sumarios administrativos que están congelados y eso lo sé porque sí fui a la Universidad de La Plata, pero igual, o sea, que han dado por ahí una vez por semana. Pero sí, está todo congelado. ¿Cómo lo quieres? Es que toca el tema es como que hablar de un tema tabú. Sí, es un tema tabú. El artículo de Christian Sanz en el diario... No me acuerdo cuál es el diario. Mendoza. Mendoza. La voz de Mendoza está bien, es preciso, es una buena entrevista y quien lo quiera leer lo tiene ahí. Es todo tan claro que no hace falta agregar demasiado más. ¿Qué son los bots, Christian? Bots. Ah, bots. Bueno, acá traemos un poco el tema de los bots. El tema de los bots es que los... ¿Quién es este? Daniel Osvaldo... No, Aníbal Fernández nos acusa. Daniel Osvaldo es un jugador de fútbol. Daniel Osvaldo Scioli. Daniel Osvaldo... Sí, se llama. Ah, igual. No sabía. Igual de humo que tira Scioli. Bueno, ok. Bueno, no importa. La cosa es que Aníbal Fernández nos acusa de ser parte, ser integrantes de una red de 50.000 bots, que son, digamos, procesos automatizados que vos los manejas para generar más ruido en las redes. En Twitter, por ejemplo, son 50.000 cuentas de Twitter que vos tocas un botón y las 50.000 tuitean cosas que vos les decís, consignas. Al mismo tiempo. Existe eso, sí, sí. Yo conozco una persona que las maneja. Yo conozco una persona que es... Yo soy un bot, por ejemplo. Autopolitics es el dibujo de un robot. No. Sí, conozco... El primero que trajo esa idea a la Argentina fue, indudablemente, Aníbal Fernández. Sí. Puso mucha plata. Anita Montanaro es uno de los robots más descerebrados que tiene. Anita Montanaro. Y maneja la... Exactamente. No es descerebrado. Es mala, pero no es descerebrada. Todo el mundo... Maneja la Casa Rosada, ¿no es cierto? La cuenta Casa Rosada. No hay que subestimar la inteligencia de las personas que nos caen mal, porque si la subestimas, sonaste. Sonaste, sonaste. No, este... No, lo que más me preocupa en realidad de Anita Montanaro es que maneja la cuenta oficial de la Casa Rosada y es un papelón. Es un ridiculez... Volvamos al tema a vos. Bueno, sí, volvamos. O sea, sí. Gracias. Ya sabemos que el robot es un proceso automático. Sí, es un proceso que se pum, pum, pum. Y el tema, la prueba fundamental que tenía Aníbal Fernández es que estábamos, por eso creo que también lo hice, posteando fotos, no de esta inundación, sino de la del 2013. Claro, la de La Plata. Porque fue hace tantos años. ¿No fue en el 2012 la de La Plata? Tenemos todo el tiempo, tenemos inundaciones. 12, 12, 12. Claro. ¿Puedo decir algo? Para hacer el mashup de hoy, estuve buscando en YouTube todo el discurso de Scioli cuando volvió de Italia. Había muy poquita información. Se ve que él se encarga muy bien. Inclusive falta toda la información de Karina Ravolini cuando lo criticaba en público, a Daniel Scioli cuando estaban divorciados. Que yo lo recuerdo muy bien porque estaba horrorizada. Yo trabajaba en un canal de cable y tenía que ver la tele todo el día. Y recuerdo varias veces cuando ella lo criticaba al aire. No está nada todo eso. Lo busqué y no lo encontré. Hay muchas cosas que no están porque son pre-internet. Te lo digo yo que a veces tengo que buscar una foto de una película clásica para ilustrar una nota de cine de las mías y no lo encuentro ni a palo. O sea, encuentro un fotograma horrible porque sencillamente es pre-internet. El tema es que nadie se ocupó jamás de armar archivos para internet de ciertas cosas que podrían ser sensibles. Pero ahora, por ejemplo, esto que fue hace poco. La conferencia de prensa de Scioli cuando vuelve a Italia por el tema de la inundación hay un solo pedacito de 5 minutos y fue 31 minutos la conferencia y hay muy poquito de comentarios o mashups de otra gente, ¿entendés? No, hay mucho. Lo que pasa es que se mezcla con todas las presentaciones que hubo en la provincia de Buenos Aires. Es espantoso. De hecho, uno de los discursos que vio en el 2013 se me traspapeló. Yo casi lo escuché entero porque en algún momento te dabas cuenta, por el contexto, si es esta inundación, la anterior, la que viene, no sabés. Eso me pasó a mí también, me escuché todo el 2013. El equipo tiene tal la cara de piedra, don Daniel Osvaldo Scioli, tiene tal la cara de piedra que él se pone un cassette y habla, es exactamente lo mismo. Y no da ninguna excusa real. Bueno, igual, digo, para la semana que viene podríamos hablar un poco también de la falta de reacción en Twitter, dado que evidentemente los bots tienen instrucciones muy precisas respecto de la muerte de Ariel Velázquez en Jujuy, el militante radical al cual la gente de la Tupac Amaro le metió un tiro por la espalda y murió por repartir panfletos. Pero bueno, no hubo mucha reacción de condena en las redes sociales. Yo estoy indignada que el Papa la recibe a Milagro Sala a solas y a, qué sé yo, a Mónica Pariser, que es la presidenta de Make a Wish, o a Rubén de Gabalday Castro, que es el referente de ceremonial en la Argentina, los trata con todo el grupo ahí en la placita, ¿me entendés? Así de lejos sacándose la foto. Realmente, o sea, hay un problema de valores terrible de parte del Papa. No puede recibir a Milagro Sala a solas. ¿Por qué quién es? Sí, a solas, está la foto a solas y en un lugar hermoso encima, o sea, bien. Pero, ojo, no sé si es Doña Marta, no conozco el protocolo. Sonia Santa Marta. No sé si es Santa Marta. Si es Santa Marta, te puede recibir a cualquiera y van ahí. No, no recibe a cualquiera. Sí, sí, porque es, perdón, puede recibir a cualquiera que le metan la agenda de eso a Francisco, que tiene una agenda protocolar bastante completa. ¿Pero quién es Milagro Sala? ¿Qué hace por el grupo? De muy poderosa, como... El Papa no puede decir que no. Sí puede decir que no, pero por una razón del protocolo no va a decir que no. Primero que nada, ¿puede decir que no? Sí. Este detalle es importante. Protocolarmente, lo que puede decir fundamentalmente es... Estoy enfermo. Tarde. Estoy enfermo. No, no que no, pero más tarde. O puede hábilmente, como le dijo a Nicolás Maduro, Nicolás Maduro tenía una reunión, y lo que le dijo, alguien le dijo, lo llamó por teléfono, le dijo, Nicolás, señor Maduro, pero, discúlpeme, pero el Papa le va a preguntar por Leopoldo Gutiérrez, que está... Leopoldo López. López, perdón. Leopoldo López. Lo va a preguntar por Leopoldo López. Qué terrible eso, por favor. Y ahí el tipo inventó una laringitis, faringitis, otitis inventó. Ahí está, inventamos una otitis. Maduro inventó una otitis y no fue. Y no fue más. Bueno, ustedes saben que el Papa... Lo que quiero decir es que tiene la cintura. ¿No lo cuento? Lo que quiero decir es que tiene su... ¿Saben que nunca atendió a Massa? ¿No les cuento por qué? No. Yo sé por qué. No sé si sabés por qué. ¿Vos lo sabés por qué? Yo sí sé por qué. Porque cuando era jefe de gabinete, ¿qué pasaba? ¿Lo sabés? Bueno, sí. Esperá, esperá, esperá. Alto. Primero que nada, no es información. Esto es chisme. Chisme puro. Chisme puro. Así que vamos a explicar qué es chisme. Porque si no es un papel... El chisme dice qué. Dice el chisme. Me contó un pajarito que resulta que Sergio Massa era el gran apretador de Néstor. Néstor lo mandaba a ajustar cuentas. Lo vio bien para eso y lo usaba para eso. Y muchas figuras importantes de la Argentina lo recuerdan como el tipo que los extorsionaba. Bueno, y por eso... ¿Y qué le hacía Jorge Bergoglio? ¿Y qué le hacía Dios? También dicen que aparecían señoritas. Exactamente. Le mandaba chicas para ver si pisaba el palito. Averigüe y no era Sergio Massa. ¿Era Ferdinand? No. No. Eso venía por el lado... Vamos a decir por el señor 5. Vamos a decir, si querés. Pero venía por ese lado. Mr. Five. Señor 5, para quien lo sepa, es el tipo que dirigía la Exide. Ah, sí. Desde atrás. Bueno, vieron que ayer empezaron los secuestros exorcivos. No sé si escucharon. Ya empezaron, ¿eh? Hace bastante empezaron. Sí, pero digamos que ahora están, ahora bien, agilizados, aceitados, lo que esperábamos desde enero que ya echó a todos. ¿Hay algún sitio web donde uno pueda pedir tarifas y cosas así? ¿Cuánto costará? Porque tendríamos, ¿no? ¿No? Sí. ¿Vos decís? Yo prefiero dedicarme a la venta de helado, si me disculpan. Es más fácil. Yo de chupetines. Sí. Yo les hago el site. Eh, da, listo, chupetines y helados. Muy bien. Bueno, como... Marcadolibre.com. Sí. Llegaron nuestros invitados, que son Nacho Montes de Oca y Luis Gasuya. Aquí en el estudio, gracias. Dos eximios periodistas. Vamos a escuchar una canción y volvemos. Vamos a escuchar, escuchen la canción que encontré, ¿eh? La canta Che Sudaca y es... Eh, se llama... Hola, los antejos. Eh, mentira política. Esta es tipografía. El único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. Bienvenidos, Luis Gasuya y Nacho Montes de Oca a Desnudos a los Gritos. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Pero qué alegría. A ver cómo nos organizamos para charlar. Mira, ¿cómo están las cámaras? Gasuya, Montes de Oca. Tenemos tanto para charlar. Ahora vamos a empezar con Luis y vamos a preguntarle esto. Vos sos el autor de El negocio de la impunidad, La herencia acá, El negocio de los derechos humanos, Relaciones incestuosas. ¿Se enriquecieron los Kirchner? Los Kirchner. Bueno, sí, creo que es evidente, ¿no? Se enriquecieron los Kirchner y se enriqueció hoy prácticamente todo aquel que es kirchnerista le fue bien en la década ganada. Qué suerte. Hoy lo discutía con un amigo, uno de los pocos amigos kirchneristas que me quedan y que me decía, pero en esta década, mirá, cambié el auto, pero escúchame, vos sos funcionario público, sos un pícaro bárbaro, o sea, chupás las medias a este gobierno de 10 años, mirá cómo me pasa. A mí no me fue tan bien como a vos, pero bueno, es una discusión que me parece ya estúpida y obvia. La verdad que en estos años me censuraron de dos o tres radios, de tres radios, sufrí algunos aprietes, pero bueno. En FM identidad, ¿por qué la cerraron y pasó a ser Vorterix? Un negocio fenomenal de Jorge Casino, el dueño que estafó a los trabajadores, estafó a Medio Mundo, no le avisó a nadie y negoció a través de un director de la oposición en el AFSCA cómo vender la radio de forma ilegal porque las frecuencias no se pueden vender en un 100%, no se pueden transferir tampoco y además se tiene que garantizar la continuidad de los contenidos y de los trabajadores y de cierta cantidad de periodistas y de contenidos periodísticos y hizo el negocio a espaldas de todo el mundo en diciembre del año pasado y se la dio a Spolsky, el tan anti-kirchnerista Casino, se la terminó dando a Spolsky en una tonelada de plata que nunca sabremos cuánto fue. Increíble, Spolsky, que sea una mano derecha de los Kirchner, cuando lo escucharon hablar no se puede ni expresar, una cosa rarísima. Bueno, no creo que sea. A mí me parece que la capacidad de expresión no es una condición ni necesaria ni suficiente para quedarse fuera del kirchnerismo, o sea, para adentro, no creo que se los exijan. Nacho Montes de Oca tiene un blog famosísimo que se llama Eliminando Variables con Estela, con José Estela y en una de las notas vos contás que Kichilov, porque le debían 2.300 dólares o 2.600, ¿quería quedarse con la casa del deudor? Sí, antes de que se convirtiera en kirchnerista y en abanderado de la lucha contra los fondos buitres y contra el usuario internacional y contra todo lo que fuese el capitalismo depredador, junto con una socia le prestaron 6.000 dólares, él puso 2.040 dólares, cuando esta persona, luego de unos años de pagar, porque estos préstamos privados, uno paga, paga, paga intereses, hasta que tiene el dinero para arreglar el fin de la cuenta. Esta gente venía pagando, pagando un día, no pudo pagar más e inmediatamente empezó el juicio por 2.000 dólares y llegado un momento Kichilov se cansó y junto con su socia pidieron, primero querían quedarse con la casa, ¿sí? Quería que la vendiesen a menor valor y ellos comprarla al valor fiscal y no al valor de mercado. Y después pidió que directamente desalojaran a esta familia, siendo una familia de padre, madre y dos chicos menores. O sea, mayor ejemplo de usura no puede haber y mayor contraejemplo del discurso que tienen hoy en contra de los préstamos y las consecuencias de los que reclaman el pago de las deudas, no hay, o sea, nuestro ministro podría haber hecho cualquier otra cosa, lo único que no podría haber hecho es lo que descubrimos nosotros, ser usurero. Bueno, como Kirchner en la dictadura. Quiero poner un detalle en realidad sobre las fechas, porque esto sucedió en la crisis del 2001. Exacto. Y él se apuró para que antes de que Dualde especificara las deudas, liquidarlo al otro con una justicia super express. Sí, además pedía una sobretasa del 15 más el 15, o sea, el 15% que había acordado y una tasa punitoria extra del 30% cuando la inflación era cero. Y además, cuando Dualde especifica, se hace la ley de especificación, Kicillof y su socia, a través de sus abogados, dice que estaban vulnerando sus derechos constitucionales porque él había puesto dólares y quería pesos. O sea, es el mismo ministro de Economía que decía que la Argentina tenía que dejar de pensar en dólares. Por eso, siempre funciona el dicho, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. De eso, de buscar dónde está la falla en el pasado de los funcionarios que tanto la ardean, de quiénes se encargan, los periodistas. Por eso nos odian tanto. Una pregunta para los dos. Uno, todas las semanas, todos los días, se entera de un caso nuevo de corrupción o un caso de desvío de fondos, por decirlo, de una manera elegante. Ahora, ¿cuál es el peso real en la economía? Cuando uno habla de la economía argentina, decía, bueno, esto es... ¿Cuál es el peso real de lo que se afana? Se afanan tanto como para que no haya plata para inundaciones, quiero decir, para decirlo de manera burda. Mira, tradicionalmente, la corrupción se llamaba el famoso Diego. Cuando empieza la época de Menem, ya se jugaba la escoba del 15. Con menos del 15% no levantas. Era el dicho en la época de Menem. En el kirchnerismo, para darse una idea, lo que se estila es el 100% del valor de la ganancia que da el contrato. Es decir, si yo voy a hacer un puente, a la empresa le cuesta un millón de dólares, hay que poner un precio de 2 millones para poder agarrar el contrato. Estoy contando algo que es lo que se está comentando siempre en las oficinas. Y llegó un momento, y esto tiene que ver quizás con la lucha que tienen con Clarín, en que se había vuelto tan predatorio que el valor que tenía un contrato era quedarse con la empresa. Es decir, si yo te doy el contrato, quiero una parte controlante de la empresa. Esto lo vimos en Santa Cruz, o sea, Goti, Hermanos, etcétera, son un montón de empresas que después pasaron a los testoferros de Néstor y de Cristina. El precio, como pueden ver, va subiendo y llega un punto en que si vos me decís qué parte del PBI, y yo te diría, mira, fíjate cuánto se gasta de obra pública y calculale más o menos la mitad. Y no estoy exagerando. Dicen que la plata de las obras de la inundación son de que se la tragaron, digamos. Bueno, y además, también, por ejemplo, de las viviendas. Para que se den una idea, 1.300 millones de pesos manejó el programa Sueños Compartidos para hacer viviendas desde el 2006 hasta el 2011, cuando explota todo. En unos años veremos un par de monoblocks abandonados, totalmente devastados, con gente tomándolos. De acá, ya está pasando. Ya pasó cuando fue la última inundación en La Plata, que también afectó a algunos barrios de la capital, en la zona norte y también en Soldati y Lugano, se vio barrios tomados ahí en el monoblock de Castañares. Y fueron 1.300 millones de pesos más la plata que se manejó desde el Ministerio de Desarrollo Social para equipar a las casas con las cocinas, con las camas, con los muebles, porque venían todas ocupadas, venían todas equipadas. Después de la segunda tanda de casas, ya venían sin las camas. Y en las últimas casas que terminaron de entregar, ya venían sin nada. Sin cocina, sin cloacas, sin nada. Así que sí. ¿Qué onda con la caja chica? ¿Cuál es la división del dinero? Para mí, yo creo que Nacho va a coincidir. En estos años se ha formado una, digamos, una nobleza de la política. Hay una casta... La nomenclatura, le decían en la Unión Soviética, es esa casta de funcionarios que se lleva la mejor parte de la ganancia que provoca el Estado. ¿Quiénes son? Y son todos los que conocemos y todos sus familiares. A ver, para que te des una idea... Y también, todas las terceras, cuartas y quintas líneas, hasta el más ratón perdido en cualquier ministerio o secretaría o gobernación, le ha ido bien. Para que te des una idea, por ejemplo, el puntero de un obrador que estuvo hace poco en San Espeña, Chaco, que es la segunda localidad más importante del Chaco, que tiene un auto, que tiene una casa en un barrio, tiene tres casas que podrían tener en el obrador, en el obrador, tres casitas que podrían tener cualquiera de los chaqueños, a pesar de lo que diga el INDEC, que hay desocupación y hay pobreza, para el INDEC no hay nada, pero hay, y hay muchísima gente que no tiene una casa. Imagínate, si un puntero de cuarta tiene tres casas en un obrador, imagínate lo que tiene el que maneja la Secretaría de Vivienda chaqueña, el que maneja la Secretaría de Vivienda Nacional, las casas que hizo en la década ganada, los viajes que hizo y cómo vivió la vida. Claro, es la década ganada, ellos ganaron un montón, está bien puesto el nombre. He visto a un profesional de cuarta línea, que era uno de los que aprobaba los créditos internacionales hacia el estudio técnico. Recuerdo que del año 2003 al 2005 se mudó de un departamento donde tenían que pedir ese permiso para pasar entre ellos a una casa de 300 mil dólares y me acuerdo el gasto faraónico casi era un cuarta línea. O sea, ¿quiénes se la llevan? Todos los que intervienen en el proceso de aprobación de cualquier obra en donde haya irregularidades, el valor del silencio es el costo de la riqueza que se han llevado. Por eso digo, para mí es el 50% del gasto del Estado en obras y servicios. ¿Cuál es el rol de De Vido acá? De Vido junto con Tomada son los dos principales arietes del kirchnerismo. No se puede pensar al kirchnerismo sin Tomada y sin De Vido. Tomada porque controla el frente laboral sindical y De Vido porque es el arquitecto de este sistema de obra pública que hace agua por todos lados. Sin De Vido y sin... ¿Ustedes acuerdan que cuando asume el kirchnerismo la mujer de De Vido pasa a ser creo que era síndico del Estado? Minichelli. Sí. O sea, el órgano que tenía que controlar a su... A él. A él. Claro, lógico, perfecto. Divino. Bueno, ¿no tenía una productora con la mujer de Moreno? ¿Tenía una productora con la mujer de Moreno? La mujer de Moreno la que autoriza Meldorek, la escribana. Que además tenían una fundación que daban cursos de... trato de acuerdo de acuerdo al... algo así como sensibilidad empresaria y nosotros le detectamos pagos por cerca de 300.000 pesos en el año 2004. ¿De qué? ¿De sueldos? El Estado le daba para hacer estos cursos que obviamente cuando uno veía quienes asistían asistían pocos empresarios de renombre pero que el negocio ¿cuál era? Esto es otra cosa que mucha gente no sabe. Los cursos de capacitación. Esto viene de la época de Menem. Yo tengo una... Yo me quiero hacer... Me quiero mudar a una casa más grande o a una casa en un country. ¿Qué hago? Pongo una fundación una ONG y bueno esto Luis me va a complementar con lo que hablo. Entonces logro contratos de capacitación en no sé pelando bananas con una mano. ¿Sí? Entonces me dan 300 lucas. Entonces digo bueno tengo mil mil asistentes. ¿Cómo sé que tengo mil asistentes? Porque muestro unas planillas. Yo he visto si eran las planillas. No va nadie. Los eventos no se hacen y además después venden el servicio a empleados del Estado. Nuevamente va y se hace un... Nunca existen estos cursos. Cuando se empieza a investigar el rol de las fundaciones que muchas veces se relacionan con los ministros, con los viceministros, con los secretarios y directores, se va a descubrir una de las grandes canaletas por donde se drenan los recursos públicos. Bueno, en el negocio de los derechos humanos y esto era una confesión de un ex ministro kirchnerista, decían que cuando asume Néstor se creó una red de sociedades anónimas fantasmas para justamente esto, ¿no? Para el tema de la corrupción, ¿no? De cómo manejar todos estos fondos con a través de testaferros y demás. Igual incluso no... A veces no ponen testaferros, ponen directamente los familiares, ponen un máximo. A mí me llama mucho la atención la diferencia entre la corrupción menemista y la corrupción kirchnerista. Menem era un pícaro, o sea, Menem no... A ver si usted me sigue... Sí, sí, sí. O sea, no estoy seguro, pero es lo que me da a mí. Menem era un pícaro, o sea, Menem quería salir con Yusito González, subirse a la Ferrari, tenerla rosadita, se llevaba una parte de los negocios, pero cobraba su parte y listo, los negocios se iban por su camino. Ahora, esto da la impresión de que se quieren quedar con una... con las empresas justamente y seguir manteniendo un poder más allá de que estén o no en el poder político. Porque hay una diferencia fundamental. Menem sabía que tenía un poder finito. Él entraba y se podía quedar dos periodos e inclusive pensaba en quedarse un tercero pero sabía que de ahí no pasaba. El kirchnerismo tiene el ADN peronista mucho más acentuado en el sentido que es una agrupación con vocación de poder y de establecer una huella cultural que hace que y acá viene la diferencia donde Menem iba por el oro el kirchnerismo va por el oro pero también por el bronce. Es un gran problema que va por todo. Va por todo y ese bronce significa tenemos que dejar una huella mucho más profunda y tenemos que lograr quedarnos a como de lugar. Bueno y además en el menemismo no te engañaba sabías que eran chorros y vos lo votabas sabiéndolo. Estos te dicen que son más honestos que el Papa Francisco o sea se mienten sistemáticamente se mienten ellos mismos se crean su relato parece una frase hecha hoy por hoy pero lamentablemente es así. Y además en el menemismo hubo funcionarios corruptos que cayeron. Neustar que era periodismo militante denunciaba en cámara a ver que no se note la corrupción y volteó funcionarios y no perseguían a su cuñado claro o sea no se perseguía el periodismo de la manera y había también periodismo de investigación de hecho había más periodismo de investigación había más periodismo político en los medios incluso cuando dicen ay no ahora volvió la política es una mentira absoluta. La política a ver si esto si volvió la política siempre digo lo mismo ¿qué hacía yo en el 2001 en la Plaza de Mayo? Claro. Si volvió la política con los Kirchner ¿qué estaba haciendo yo en la Plaza de Mayo? Bueno te explico la versión Beatriz Arlo vos estabas haciendo antipolítica porque la antipolítica es esto lo dice Beatriz Arlo sin caerse en la cara no sé cómo pero bueno porque es chiquita no cae demasiado pero eso lo que explica es que la política es la política de los políticos actuando y que la desintegración de la política es la política de asambleas que tanto asustó a los políticos o sea que la política es la concentración del poder y la profesionalización del poder la profesionalización del poder ahí sí es muy interesante eso volvemos a la nomenclatura a una figura de nomenclatura pero un país de la soviética ella debe tener cierto amor por la nomenclatura pero lo que quiero decir de todos modos es que cierta profesionalidad de la política es más esperable que un país del tamaño que tiene la Argentina que se maneja todo por asambleas la verdad que es preocupante Luis cuando vos hablás de relaciones incestuosas ¿a quién te referís? ese fue un libro basado en la tesis de la carrera de comunicación que era el rol de los medios justamente durante las privatizaciones de Menem eran la relación entre los medios Clarín la nación con con las privatizaciones como apoyaron uno por por amor por convencimiento y el otro por conveniencia hablo de Clarín que cambió su discurso cuando le entregaron Canal 13 y cuando salió ese libro en el 2010 lo presenté con Adriana Amado Suárez mirá lo que es la grieta Adriana Amado Suárez que es crítica del gobierno y Pablo Yonto del otro lado me acuerdo que la presentación dije el día de mañana me gustaría hablar o investigar de si el discurso hoy hegemónico en el 2010 de la política de los derechos humanos del kirchnerismo fue por conveniencia o por convicción se me ocurrió en ese momento y ahí arrancó lo que sería el negocio de los derechos humanos vos empezaste la grieta me miró con una cara vos empezaste la grieta a dónde me trajeron y después de ese libro me acuerdo que me entrevistó Tiempo Argentino se empezaba a discutir lo que era la ley de medios y dije porque el libro arrancaba así que los kirchner no son no son la contracara del menemismo son lo mismo son capitalismo de amigos etcétera etcétera y Tiempo Argentino me entrevistó le dije que no confiaba en la ley de medios fue la única nota que me hizo un medio y nunca más la publicaron la publicaron perdón en esa época yo trabajaba en el diario Crítica de la Argentina que fue volteado por el gobierno por varios gobiernos porque en realidad hubo una convivencia del gobierno y Clarín también le dio por eso hubieron muchas yo voy a decir algo perdón que no tiene mucho que ver pero ya que estoy en un medio público digamos estoy al aire voy a decir ¿por qué no quiero Stolvizer? yo tampoco la quiero pero yo no la quiero Stolvizer porque en el año 2009 cuando Lanata se había ido de crítica todos los ex crítica le echan la culpa del cierre del diario a Jorge Lanata cosa que como ustedes bien saben es absolutamente falsa porque se fue un año antes la culpa fue de Mata este hombre que trataba de usar el diario para hacer operaciones para que lo dejaran volar con su aerolínea hay algo de sombra porque Lanata se metió con Mata a pesar de que Mata Mata se le metió por otro camino porque no tenía plata y él sabiendo que Mata muchos inversores a Lanata se le fueron al tercer mes del diario fue medio desesperado había un room room que ese negocio también me había puesto plata Néstor no hubo un room room no Néstor le ahogó económicamente a esos tipos los voy a cerrar dijo no solamente negándole pauta oficial sino que haciendo las gestiones necesarias para que los grandes anunciantes que tenía no le dieran pauta bueno de hecho de ese diario yo recuerdo para el negocio de los derechos humanos saqué muchas notas que después las intenté profundizar de crítica fueron a fondo con cuestiones del narcotráfico triple crimen cosas increíbles un diario que nunca se pudo repetir era un diario hermoso yo lo leía todos los días no todos los días claro porque en el año 2009 sale una operación por parte de Clarín con el gobierno vino por el lado de Néstor también le tienen información a Stolbizer de que el diario había sido comprado por el kirchnerismo el diario nunca fue comprado por el kirchnerismo de hecho el kirchnerismo y también Scioli y también Macri porque lo que nos debieron la guita que se debía en pauta oficial fue lo que vació el diario y fueron los tres gobiernos los que le debían Stolbizer salió a decir públicamente que no se había comprado el kirchnerismo que no había que comprarlo se prendió no solo se prendió sabía que era una operación sabía absolutamente que era una operación política iniciada y el vector fue Miguel Bonasso que se va del diario cuando se va a la nata fue muy complicado eso con toda una generación de periodistas ya que el tema era los periodistas que desnaturalizaron mucho su función primordial que es la de ser un nexo entre la gente y la información y se dedicaron a hacer otras cosas esto viene de los años 70 cuando todo se convirtió en militante creer que pueden influir en las organizaciones de los políticos estoy hablando de Walsh y de Bonasso también y de Bervis y de Bervis y de Bervis y de mi amiga Susana Viejo que se fue al país y se transformó en otra cosa y finalmente se dio cuenta pero que también era parte de eso que es blanqueado por García el exdirector de TELAM exgerente cuando dice que el periodismo no tiene que ser militante eso es una es una burrada es una de las mayores burradas y hoy y hoy es blanqueado por los profesores es una excusa para el periodista que no sabe hacer periodismo porque se olvidó de hacer periodismo no solamente es eso o sea fíjate como van cambiando primero era que tiene que ser militante y cuando sos militante contra el poder suena tonto pero no tan loco claro pero el periodismo pero ahora es militancia desde el poder pero vos sos periodista o sos militante no puede ser las dos cosas no puede ser a ver te lo explico de una manera muy sencilla lo primero que uno aprende cuando empieza periodismo es que vos tenés que diferenciar periodismo de propaganda propaganda es política cuando es una comunicación política es propaganda y deja de ser periodismo cuando es comercial es publicidad claro hoy estos son los términos que se trabajan hoy es imposible ser periodista y militante si se puede ser periodista propagandista y dejar de serlo en ese trámite cuando haces propaganda ya no sos periodista por más de que la propaganda sea de un partido que no está en el poder porque tiene que ver con el sentido lo que quiero remarcar es que un periodista opositor que está haciendo militancia no se nota tanto no porque el periodismo cuando vos el periodismo tiene que ver fuera de la función periodística fuera de la función periodística vos sos periodista para informar a la gente por ejemplo Diego Rojas es un muy buen periodista y es militante es militante de la izquierda imaginate que Altamira llega al poder o incluso le conoce que Altamira no se pedra si tiene esa información la tiene que publicar si no lo hace y si en ese instante deja de ser periodista Diego Rojas a pesar de que es una buena pluma se dice periodista y no es periodista para mi porque es militante está bien pero una cosa es que vos vos podés militar en un partido y ser periodista lo que lo dejás de ser periodista cuando aplicás tu militancia en el periodismo es así de sencillo ahí lo podés yo no sé si Diego Rojas no se le traspapela a mi me parece un excelente periodista todavía no tengo la información para decir que dejó de serlo donde escribe para los oyentes en plazademayo.com o en Infobae o sea el sitio de Gabriel Levinas o en Infobae yo no tengo mucho aprecio pero me preocupa ese aspecto lo que pasa yo podría decirte en el caso de Diego Rojas precisamente que Diego es un tipo que chequea mucho la información y que investiga con mucha profundidad todos los temas nosotros publicamos algunas notas en conjunto y la verdad que es muy bueno en ese sentido es muy preciso digamos quizá por eso digo lo que decía Luis o sea si si le decude un hecho de corrupción y no lo publica y cruza la línea el problema yo contaba esto salió por lo de Tiempo Argentino porque en el momento en 2010 muchos periodistas de crítica que estaban muy descontentos con que Crítica fuera un diario realmente independiente se fueron a Tiempo Argentino y cuando decía che vos te hiciste acá te retiraron el saludo a mí gente que era amiga mía gente que se sentaba al lado mía me retiró el saludo Hernán Brienza que se sentaba atrás mío Hernán Brienza se sentaba atrás mío y corrobábamos todos los días a veces llevábamos la misma ropa usábamos camisas de los mismos colores ahí pueden mostrarlo bueno ahí tenés un ejemplo de lo que decíamos antes claro le fue bien a Brienza le fue muy bien o sea no le iba bien en crítica ¿saben lo que están hablando chicos? el periodismo en general gana muy poco son gente que tiene muy poco muy poco sueldo depende de que lado de la muralla estás si estás adentro de la muralla del gran circo kirchnerista no en general se les paga mal entonces que pasa viene uno y te compra son fáciles de comprar son fáciles de comprar porque no ganás mucho yo te voy a decir yo voy a decir algo al aire que puede llegar a incendiar es la verdad no lo justifico yo voy a decir algo al aire que me pueden incendiar yo trabajo yo trabajo para un medio que es yo trabajo para BAE Buenos Aires Económico que es un diario de los Olmos de los Olmos que es oficialista etcétera como trabajo haciendo espectáculos todo no tengo no tengo no me meto mucho en política de hecho no me meto nada porque básicamente trabajo en una rama aparte trabajo sobre negocios hablo mucho de cosas de afuera en fin pero a mi me cuesta mucho tener que nunca tuve la presión de que tenés que publicar esto pero cuesta mucho no publicarlo porque cuesta que llegan gacetizas todo el tiempo de las cosas que hace por ejemplo el Instituto Nacional de Cine y Arturo y Audiovisuales la ICUNI el Centro Cultural Nuestros Hijos de la ESMA es muy difícil tener eso y ojo que no se gana bueno pero ahí vos tenés que tener vos lo tenés seguramente el criterio de decir bueno esto es noticia y esto no le interesa a nadie porque ellos quieren todo el tiempo a ver ellos tienen una competencia de decir bueno salimos en tal lado salimos en tal otro y yo lo he visto como levantan el teléfono llaman y ya tienen trato directo con un periodista por ejemplo de espectáculos de tiempo argentino de Página 12 que si está en la TV pública es la mejor ficción de la historia y si es del grupo Clarín es mala y la verdad que ahí perdió la objetividad ya es periodista militante de espectáculos nos tenemos que ir a una pausa y nos vamos a ir con estas dos preguntas latentes para Luis qué relación tiene Capitanich con Stiuso esa es la pregunta para vos y la pregunta para Nacho es qué pasó con los pianos que compraron para el Centro Cultural Kirchner y nos vamos a escuchar las Spice Girls que cantan una canción terrible ¿Quién te pensás que sos? ¡Adiós! 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 Montes de Oca que cada vez que pienso en tu apellido pienso en el gigolo que lo podría haber usado el Montes de Oca igual te digo tenía menos clase si piensan que eso es la clase alta no vieron mucha televisión no tiene estilo no vieron nada no tiene nada no tiene absoluto vieron mucha televisión con problemas en el vertical y en el horizontal digamos cosa muy vieja lo que acabo de decir es Lerner interpretando un personaje de la clase alta si no ese es Capuzotto no sé yo cada vez que leo leo todos ustedes y leo Montes de Oca lo único que pienso la única imagen que me viene es la fábrica Bagley bueno que estaba la avenida Montes de Oca como todo el mundo sabe era la Santa Fe del Sur y mi viejo era publicitario y tenía la cuenta de Bagley y te puedo asegurar que parte de mi niñez está relacionada con Bagley tapada por golosinas de Bagley claro bastante delgadito saliste mi amor el señor entonces se acuerda de la Lola hola mi amor te traje un alfajor hola Manuela te traje una Lola pero como no me voy a acordar yo también después de adolescente le cambio un poco la métrica pero bueno bueno volvemos volvemos ¿qué relación tiene Luis Gasulia Capitanich con Estiuso explícame eso en realidad con Estiuso tienen relación o tuvieron relación hasta hace muy poco tiempo prácticamente toda la clase política dirigente del kirchnerismo no quiero preguntar qué tipo de relaciones tenían pero supongo de todo tipo de todo tipo ya sabemos que es de todo tipo pero la relación muy simpático Estiuso muy entrador muy feo le mandamos saludos a Estiuso donde estés Jaime que ya no te buscan parece ser acordaste pero lo cierto es que la relación se da por una causa que hoy se conocieron dos noticias que es Carbón Blanco la causa de narcotráfico más importante que tiene que ver con el kirchnerismo ¿por qué? porque están muy preocupados ellos y por fuentes cercanas al gobierno cuando se conoce Carbón Blanco que era un escándalo casi una tonelada de cocaína que había llegado en tres envíos dos llegaron uno no a Portugal a Lisboa y a Madrid para comercializarse en Europa ¿no? había recorrido desde Quitilipi a 130 kilómetros de resistencia a Chaco desde ahí la embolsaban a la cocaína en bolsas de carbón vegetal que Chaco es una provincia que exporta muchísimo carbón vegetal y de ahí bajaba vía terrestre hasta el puerto de Buenos Aires pasando por la aduana de Barranqueras todavía en el juicio no se sabe si la droga salió de Buenos Aires de Quitilipi de Barranqueras de dónde salió ni es de dónde se compró nadie le resulta interesante preguntar lo obvio quiénes eran los proveedores porque cocaína de esa pureza no se fabrica no se produce en la Argentina se traía de Bolivia Paraguay o Perú o sea que Quitilipi no tampoco la produjo no ahí embolsaban con las bolsas de carbón vegetal ¿cuál es la relación? sin complicidad de la aduana no existiría el narcotráfico en la Argentina la aduana la controló durante un tiempo Jorge Milton Capitanich ¿por qué? porque uno de los pocos funcionarios Capitanich no pudo controlar el fútbol no pudo poner a su hombre de confianza en fútbol para todos no pudo poner a Tinelli pero sí puso al contador Carlos Sánchez detengan las rotativas claro el año pasado cuando lo quiso poner a Tinelli ¿pero no sabía que era el hombre de confianza? no 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 pudo poner a sus hombres de confianza en fútbol para todos pero venían de la mano de Tinelli no no él quería poner él se llegó a juntar con Tinelli y quería la burla de Tinelli de Tinelli a Capitanich durante todo el año estoy haciendo tantas preguntas porque el próximo presidente de la Argentina va a ser Tinelli va a ser Tinelli obvio no todos lo sabemos sí primero la AFA va a ser primero la AFA y después obvio ¿sabés lo que va a costar llevar un país entero hasta África? ahí ahí sí estamos en frente de línea directa yo estoy más de la señora Montes de Oca es muy africano demasiado africano tenemos un límite perdón una cosa chiquitita en el 93 yo trabajaba en BCC que era la la jefa del canal de corta CC que era la BCC el canal de cable número uno del país y ahí estaba en ese momento Mauricio Macri creyendo ser presidente de Oca no sé si salió en ese año o el año siguiente o el año antes pero por ahí yo dije este pibe va a ser presidente de la Argentina o por lo menos lo pretende y tal cual fue así se lo comenté a Cherkis Bialo que charlábamos mucho no digas que Tinelli iba a ser presidente no lo digas no lo digas no lo digo no lo digas bueno volvemos a cargo por suerte Capitanich no va a ser presidente pero si intendente de resistencia seguramente después de septiembre que va a ganar la elección pero lo cierto es que Capitanich Capitanich según los involucrados o parte de los involucrados de Carbón Blanco se juntaba en un hotel el hotel Waloc en San Espeña que hace pocos años lo maneja la lotería chaqueña en el cual en el quinto piso tiene su oficina Jorge Milton Capitanich en el que ahí se hacían las fiestitas de todo tipo las fiestitas muy divertidas y en los casinos está el casino está el casino en los casinos hay chicas contratadas yo se vean en el hotel tiene un casino cualquier casino cualquier lugar del Mogul es que se jode Silvia y bueno en ese sentido ahí se reunían con varios de los implicados que hoy la justicia chaqueña pidió 28 años de condena a los dos principales a Patricio Gorsito que esta madrugada le balearon la casa en Arroyo Seco un hecho que es muy extraño no me llegó por ningún lado ¿cómo? esta mañana no lo vi en las noticias en Perfil lo levantamos hoy a las 11 de la mañana y los medios del interior se hicieron eco y hay que ver si La Nación y Clarín mañana dicen algo Telenoche estaba mandando una cámara pero si le balearon la casa y estar relacionado con con el carbón blanco con esta operación ¿qué haría él? hoy Gorocito era el supuesto líder de la banda Gorocito era alguien que salió el trascendido según La Nación el diario La Nación un trascendido que según la información que yo tengo es falso que él era el testaferro de Julio Humberto Grondona eso es primero ¿sabes por qué? super relacionado Capitanich con Grondona entonces si pero es falso ¿por qué? y a mí sería negocio decir que es real ¿sabes por qué es falso? porque es fácil echarle la culpa de todo a un muerto Gorocito Gorocito hoy no tiene un mango si hubiese sido el testaferro de Grondona tendría otro pasar y hubiese zafado lo que sí tengo información de su entorno es que cuando cae la causa se llega a los medios él le pide ayuda a Grondona tenían una relación efectivamente este Gorocito era el dueño el presidente perdón de un club que de la noche a la mañana se inventó Club Arroyo Seco que construyó un estadio y que después del escándalo el estadio quedó en la nada Arroyo Seco quedó en la nada y en ese club que compraba jugadores de Barcelona entrenaba Messi cuando venía a jugar a la Argentina tenía relación con Messi tenía relación con Grondona tenía relación con un montón del ambiente del fútbol y él de hecho iba al Chaco con la excusa era conocido como el empresario del fútbol que traía a los mejores jugadores del norte argentino a Arroyo Seco y Estiuso en todo esto y Estiuso según el gobierno según servicios de inteligencia hoy enfrentados con Estiuso era el tipo que manejaba el gran negocio del narcotráfico en la Argentina el que armaba las causas judiciales ¿por qué? porque hay vasos conductores entre carbón blanco peras blancas manzanas blancas en todas los juicios en todas hay un muerto en carbón blanco hubo un muerto que no es conocido no fue noticia pero era alguien que era él que se juntaba con Capitanich que era el titular el presidente de carbón del litoral vegetal esa persona estuvo detenido en San Peña y apareció muerto tenía problemas del corazón es cierto pero según su familia lo dejaron morir lo dejaron morir no tuvo asistencia a nadie le convenía que hable lo hubiera asustado muchísimo porque mira le dijeron que le metían en cana a toda su familia a sus dos hijas el tipo se murió de un infarto después de esa noticia en Manzanas Blancas hubo un muerto en Esquimal hubo un muerto que nosotros lo levantamos en perfil que es un ciudadano español que tenía ganas de hablar y contar cómo había tenido relación con ciertos sectores de inteligencia esto no hace impune al kirchnerismo o sea no lo inmuniza mejor dicho porque el kirchnerismo fue socio de Estuoso ahora descubren que era socio del narcotráfico Estuoso al margen ese ciudadano apareció ahorcado en la cárcel de Devoto con los pies apoyados en el piso una extraña forma de ahorcarse repetime ¿cómo estaba muerto? Herrera Soraza apareció ahorcado con los pies apoyados en el piso en su celda ese día le había enviado un whatsapp el triunfo de la voluntad de César a un familiar en España muy contento por que iba a ser tío estaba muy contento por eso y ahora hay una persona que estamos empezando a conversar que se llama Bernabé Mosquela que cree que lo van a matar que tiene ganas de hablar que está detenido y que fue socio de una empresa ¿no es el nombre real? Bernabé Mosquela ¿es el nombre real? fue socio sí, sí es el nombre real o sea que al decir ya estamos firmando su sentencia de muerte no, no, no el tipo quiere que se cuente esto porque está muy asustado Bernabé Mosquela fue socio en una empresa por la cual se contrabandeó un montón de equipos electrónicos a la Argentina con Jaime Estiuso y él dice que Estiuso le armó la causa y quedó detenido por el contrabando de otros 400 kilos de cocaína a también Lisboa a Portugal esta vez los empaquetaban entre los palos de esquí entonces Estiuso para redondear digamos Estiuso era el que los los registraba los espiaba pero a la vez se asociaba y hacía los negocios juntos y después los mandaba en cana todos juntos hacía las tres acciones o no se arman causas y Carbón Blanco fue armada porque para zafar a la aduana argentina para zafar de las responsabilidades políticas y porque la jueza federal Sunil Daniren Perger tenía una ambición muy fuerte de poder de hecho yo hasta antes de la causa Carbón Blanco la consideraba una jueza extremadamente honesta pero a ver para que te des una idea Niren Perger embargó a Salvatore que es otro de los involucrados en Carbón Blanco que fue abogado que asesoró a Raúl Martins en Anchorena Swinger Raúl Martins exide y conocía Estiuso Salvatore que no es inocente para nada pero no es el único culpable lo embargó por 150 mil millones de pesos lo que me decía Salvatore tiene razón a ver ni el Fondo Monetario Internacional embarga o sea es una locura esta mujer quiso sobreactuar y ahora los quieren condenar por 30 años de prisión y la verdad que está muy armada la causa el que la lee sabe que hay cosas muy extrañas la arman para depurar la empresa la empresa narco el Papa dijo que podemos terminar como México hay que meter en cana a 5 temerosos narcotraficantes en la Argentina yo hablé con uno de ellos Pérez Parga que también vive en un conventillo en la boca que no tiene un mango y me dice si viajé dos veces a Portugal pero ni sabía que había droga no sabía nada fui de turista estas causas saltan porque saltan allá además claro lo descubren allá acá pasó ¿sabes de qué me hace acordar todo lo que contaste? es exactamente el libro El Puñal de Jorge Fernández Díaz ¿lo leíste? sí 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 vos también pensaste igual allá está Morgana gritando que sí tal cual es el puñal y le habíamos dejado una pregunta a Nacho ¿no? Nacho te habíamos preguntado ¿cómo fue la compra de pianos para el Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner? no Centro Cultural Kirchner ahora ya no es más Néstor Carlos ahora es un bien familiar si buscás en la publicidad ya no es más no habla más de Néstor ahora es de todos los Kirchner porque ella ya se bajó de Néstor incluso de Néstor igual venía muy arriba pero además porque tenían un problema jurídico sí pero además ella venía muy Néstor Néstor lo quería hacer un patriota lo quería hacer y de repente bajó no sé por qué bajó ¿sabes? y porque hablamos del oro ahora el bronce siempre el bronce necesitan perpetuarse necesitan que quede impresa en la cultura el kirchnerismo y son estas cosas de lógica de clan de poder los Duvalier si querés en Haití o si querés no sé Chauchescu Chauchescu todo ponerle todo a Kirchner es eso todos los regímenes totalitarios es una marca de los regímenes totalitarios el líder y el partido es populismo los pianos cuando empezó a hacerse el centro Kirchner Modeste aparte fuimos uno de los pocos que nos dedicamos al tema en Eliminando Variables porque le veíamos mucho potencial porque dijimos esto va a ser muy grande si es muy grande hay mucha plata y si hay mucha plata y mucha corrupción nos llamó de movida la atención el tema de los pianos que compraran estos dos pianos que eran son todavía los más caros del mundo ustedes imagínense que son pianos que se seleccionan maderas de todo el mundo se traen de Noruega de África tenemos maderas de Canadá y los artesanos fabrican una por una las piezas de este piano Yamaha combinando todas esas maderas exacto fuimos a buscar el precio del piano 170 mil dólares averiguamos con gente del mercado de los pianos más gente de aduanas y nos daba que no era posible traer este piano por un costo menor de 250 mil dólares cada uno contando el precio el transporte el seguro y los un montón de otros ítems no me compro listo tenés hasta un afinador porque el afinador vos no te vas a comprar un piano de 170 lucas para que después suene mal porque en el viaje se mueve y además son profesionales que cobran un fangote después descubrimos que compraron pero para que los pianos va gente a tocar tienen una sala de conciertos que es de las mejores que existen en la región la verdad que no fui porque me da la ballena azul dicen que es impresionante es muy impresionante en realidad yo fui cuando ella presentó al vino ahí lo presentó bueno ella quiso ser la arquitecta es como hacer las pirámides van a quedar en la historia fui cuando lo nombró el vino la bebida nacional una de las características del fascismo es el amor por la enormidad claro la enormidad lo grande es uno de los signos culturales del fascismo lo enorme lo maravilloso lo que nada no puede ser superado la cultura de Juana Azurduy detrás de ella gigante con una cara así el exceso no talpíe lea las memorias de Albert Speer que son extraordinarias estoy trabajando el tema ah buenísimo ¿en serio? Albert Speer ¿quién es? no es el arquitecto el arquitecto de Hitler de Hitler y el tipo que básicamente tuvo una mirada pudo ver todo y que contó muchas cosas etcétera había todo un proyecto de una ciudad olímpica el famoso pero no hizo nada al final ¿no? no gran parte hizo un estadio no tuvo tiempo el estadio donde se hacían las concentraciones nazis en Hamburgo ¿era? creo que era en Hamburgo en Alemania en el palacio Weimelheim no Weimelheim en Barcelona Weimelheim no no sé pero solo que se hizo un estadio que era más grande proyectado era más grande que el Maracaná para que se den una idea iba a ser para para todos los deportes que se te pudieran ocurrir eso es eso es eso lo va a hacer Daniel eso lo va a hacer Daniel porque le encanta el deporte bueno ya terminó la pileta más grande del mundo que empieza en Zárate ¿por qué no me hace la autopista más larga del mundo y me une Buenos Aires con Ushuaia querido bueno volviendo a los pianos los pianos no contentos con esto se fueron a comprar unos pianos Stainway o sea perdón hasta acá sabíamos que estos pianos no se podían traer por menos de un cuarto de millón de dólares cada uno después compraron un par de pianos Stainway que son carísimos 190 mil dólares pero acá evitaron el blanquear el costo del traslado porque los trajeron por aerolíneas pero aerolíneas ocupó el combustible y el espacio para trasladarlos por lo cual podemos deducir que también hubo un gasto que no está contabilizado pero lo dejamos en 200 lucas para que nadie se enoje pero además de todo esto compraron un piano usado llamada ELX que era igual a los primeros que contamos estos pianos los más caros del mundo pero compraron un usado ¿para qué? porque tenían que llegar al 25 de mayo claro porque más tardan en hacerlos tardan un año en hacerlo los que están haciendo los pianos Yamaha se están haciendo todavía y los va a tener que pagar el siguiente gobierno cuando se terminen otro detallecito ¿le estaban uno para allá al 25 de mayo? llegaron al 20 de mayo Macri compraron uno usado un Yamaha el día de la inauguración todos dijimos bueno vamos a ver cómo suena el Yamaha ¿ustedes se acuerdan la escena de una señora con pelo blanco largo tocando el piano en medio de una nube de gases bueno el piano no era ninguno de los que estoy contando era otro piano o sea que apareció el sexto piano perdón el séptimo porque eran dos más tres perdón tres Stenway yo creo que debe estar tres Stenway más dos Yamaha más un Yamaha de repuesto seis y este es el piano fantasma todavía no sabemos y lo estamos tratando de llevar el LX cuando tocó este Argerich Argerich ¿en qué tocó? ¿tenés idea? No, no lo vi Puedo decirles algo porque ya estamos terminando quiero preguntarles algo ¿ustedes investigaron la cámpora metida en los ministerios que le cobran a los empleados por ejemplo le pagan a los empleados el recibo de sueldo el diártimo no tengo una persona que me lo contó 25 mil pesos le pagaban y a ella le daban dos mil creo que se llama María Fernanda Rey es una de las personas que fue echada de aerolíneas por la cámpora porque se negó a pagar ese pedaje sí existen casos ¿están investigando eso en la asociación? yo tengo fue Víctor Mayola en La Plata también la Rey tuvo tres meses y hay una causa seguramente ganará el juicio porque ¿tiene las pruebas? sí, sí no a ver eran diez que podían continuar y la única que no militaba en la cámpora no se le renovó el contrato y no la efectivizaron fue a ella ¿pero cómo se va a detener todo eso a futuro? ¿ustedes qué piensan para terminar el programa? esa era mi pregunta también ¿cómo se detiene con eso? sí, se puede con ese robo sí, se puede muchos de estos puestos al ser políticos son precarios ¿por qué? porque una de las características que tiene cuando te meten políticamente es que vos tenés que probar tu valía y si no si vos te ponen en planta permanente le decís ¿sabes qué? para mi campo era un tarado y ya está te quedaste en el puesto muchos de estos puestos son precarios y como precarios se van a acabar en el momento en que haya una decisión política decirles muchachos váyanse puestos de directores de gerentes etcétera son puestos políticos el siguiente gobierno puede removerlos yo creo que va a ser complicado pero al margen me parece a mi si militas en la cámpora y laburas muy bien hay tipos que laburan bien en la cámpora yo no los tocaría ahora bien si el militante de la cámpora que estuvo acomodado que estuvo en la función pública simplemente para estar tuiteando y persiguiendo a los opositores o al que piensa distinto la va a pasar mal en el gobierno de Scioli o en el gobierno de Macri porque Scioli voy a decir algo a favor de la gente va a ir por esos lugares obviamente uno de mis mejores amigos es kirchnerista y trabaja en un lugar del estado vinculado a la comunicación yo no he visto tipo que labure labura más que todos los que tiene al lado ese tipo tiene que conservar su puesto no es que se hace un estigma de que porque es kirchnerista no labura yo creo que va a haber una inevitable casa de brujas y que va a ser muy complicado si llega a cambiar el signo contarte que si yo te quiero echar a vos si, si hay camporesta están cambiando es sociolista mientras no salgan con las armas bueno tenemos muchos regalos para hacerles primero Despoleo les va a dar ¿yo qué voy a hacer? Despoleo no Autopolitics Cristán Grimó les va a dar el regalo que les trajo porque los quiere mucho dijo es una taza que dice muchas gracias identifícame esta en honor a el amigo Scioli que si no gana va a tener que dedicarse al sortitero porque no le vemos otra exacto pero va a tardar el doble de tiempo ok y con el logo de Desnudos en los Gritos este es un regalo de Bodegas López empiezo con uno porque no puedo con todo y este es un regalo mío personal que es un juego que yo inventé hace mucho tiempo ya no viene la cajita y está medio discontinuado pero les va a gustar porque es un juego de vinos jugando a este juego de Lotería Vitivinícola van a aprender de vino muchas gracias bueno muchas gracias la Lotería para para Lucho yo pensé que me iban a pedir que me quite la ropa y el vino de López para Lucho eso viene después nunca nadie se llevó tres regalos atención atención es porque los queremos mucho eso es porque los queremos porque son periodistas muy jugados porque realmente hacen muy bien al país porque la verdad que los necesitamos digan así chicos son impresionantes los queremos mucho y sé que nos gustaría que la gente que venga una nueva generación de periodistas que sean mejores que nosotros realmente y para terminar en qué estás trabajando mejores que vos Nacho por mí no lo digas en qué estás trabajando Nacho y en qué estás trabajando Luis estoy trabajando un libro sobre el fascismo argentino y en eliminando variables esta semana vamos a contar algo que tiene que ver con Telam y los fantasmas no puedo decir más nada fantasmas en Telam y vos Luz y con el tema del narcotráfico la verdad que me apasiona mucho carbón blanco vamos a seguir hasta que se defina y lo que pasó con esta mujer que denunció punteros narcos Marcela Díaz que hoy a la mañana a la hermana le gritaron desde un auto donde viven Piedra Buena y Eva Perón matar a tu hermana cobramos 500 pesos nos pagaron por matar a tu hermana por matarte a vos es gratis así que es la persona que denuncia sueños compartidos yo igual creo que viene por el lado de los narcos y la relación con la comisaría 48 me parece que meterse con la federal todavía hoy en la Argentina democracia nacional y popular sigue siendo muy complicado nos vamos muchas gracias Leo Despósito muchas gracias Autopolitics Tristan Grimo gracias Morgana gracias Nacho Montes de Oca gracias Luis Gazulla y nos vamos a escuchar la canción que pusimos al principio pero entera que se llama Fuck You Bienvenidos a Desnudos de los Gritos 50 sombras de la actualidad mi nombre es Silvia Ramos de Barton espero que nos acompañen a lo largo del año y Desnudos de los Gritos es porque vamos a hacer todo lo contrario en Twitter pueden encontrarnos en arroba desnudos y gritos en Facebook en el muro de Desnudos de los Gritos si no pueden llamarnos a Radio Sentidos todos los jueves a las 5 y media de la tarde hasta las 7 al 52 56 43 10 los esperamos Desnudos y a los Gritos 50 sombras de la actualidad con la conducción de Silvia Ramos de Barton todo lo jueves 17 30 horas en www.radiosentidos.com.ar mucho más que una radio urgenino y un